Vuelve Vuelve, por favor como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual No me importa lo que seas, no me importa si has temiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, me lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí eres igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás tibia No me importa lo pasado Vuelve, me lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado No me importa lo que sea, tú has ganado De tu cuerpo caliente a mi lado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado